¡Hola, chicos! ¿Qué tal? Somos parte del elenco del club. Yo soy Ana González Meño. Yo soy Sofía de Yacca. Yo soy Jorge Caballero. Y yo soy Martín Saracho. Y venimos a jugar cotivas. Estoy nerviosa, amigos. También estoy nerviosa. ¿Tú empistes? Sí, tú empistes. Yo te paro, yo te paro. A. Basta. ¿Qué? Ay, no sé. ¿Liosa del club? Es liosa. La problemática. Ah, liosa. No es liosa, pero es la única persona con E. ¡No! Chacal de Instagram no tengo. Yo tampoco. Yo puse a un amigo que es un chacal. ¿Quién es? Se llama... Saludos, Seitan. Estaba conmigo en la carrera. A ver, liosa del club. Esteban de Yacca. Pero es solo porque empiezo con E. Esteban de Yacca es el fotógrafo del club. No, no cuenta. Pero sí, mira. Pirocoma con Phantom Flash. Tampoco puse nada. Soy la... En esa cola se me formó. Ese sí es. Mira, ese sí es sí. En el mío es un poco. Comadre que sí ando desconociendo. Evan Peters. Pues es que el nombre no es mi nombre. Es un actor. No es mi comadre, no la conozco. ¿A quién le falta sacar? Cuéntanos del club. El club es una serie de unos chicos que empiezan a vender drogas, MDMA en específico. Y les empiezan a pasar cosas no tan buenas. Pues al mismo tiempo se descubren a sí mismos como personas y sus miedos, sus necesidades, sus deseos. Se trata básicamente eso como de millennials, sobre todo que se están tratando de encontrar a sí mismos. Se están tratando de encontrar qué es lo que tienen que hacer en el mundo. Habla mucho de relaciones entre familia, entre amigos, relaciones amorosas, relaciones tóxicas. Y pues un poco las lecciones y las consecuencias de las decisiones que se van tomando. Es una serie bien divertida. Ah, es divertida. Van a pasar un rato padre, tiene 25 capítulos, pero se los van a echar rapidísimo. Media hora. Rapidín. Rapidísimo. Van a reír, van a llorar, todo. Sobre todo van a reír. Sí. Yo, yo, yo. Next. Rombra de Jotibasta. Venga. Te toca el abecedario en mi animal. Ok. A. Basta. B. Le di toda la vuelta, chavos. B. 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 Chacal de Instagram. Puse Bieber, Justin. Puse Bruno, pero yo seguí a Bruno, que era bastante chacal. Pero no me acuerdo cómo se apellidaba. A ver, ¿dios al club? Bernardo Berni 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 Ay, yo también lo puse Salud Ay, yo solo puse Baby Biscuitito Bombón Bu No O sea, no ¿Verdad? De YouTube Yo no sé si hace videos de YouTube Sí, sí hace videos de YouTube Bencharts Bencharts Ey, hola Está mal ser Y tú me lo copiaste, así que nos tocan 100 Y la comadre, que sí ando desconociendo Nada Yo puse Belinda, pero solo porque empieza con B Es una falta de respeto La verdad es que ni siquiera sé Pues la puedes desconocer, ¿por qué no? Ay, sí Desconocela Y pues estas niñas no me respetaron en lo absoluto ¿Quién es tu personaje? Y descríbelo en tres palabras Mi personaje es Matías Y es un personaje inseguro, leal y enamoradizo Él me es Ana Pau Y Ana Pau es divertida Ana Pau es muy nice Apasionada Mi personaje es Lorena Yo diría que es conflictiva Adicta Y divertida ¿Por qué no? Mi personaje es Max Yo diría que Max es leal Amoroso Y lindo Es muy lindo A ver ¿Con la de Foti basta? A Basta Basta Ok Ay, muy apropiador Ay, ¿qué es este aquí? Pero, ¿qué es un flash? ¿Qué cosa más difícil? Ay, puta, no puede ser ¡Aaah! Cuatro Terrible Ay, bueno, mía, puse tres ¡Maldita sea! A ver ¿Y esa del club? Creo que todos pusimos lo mismo Jorge Caballero Y la complemente Jorge Caballero Muy bien ¿Pero pusimos mojapantuflas? No, no puse No, no puse Pajariosa Inventada YouTube no tenía Yo puse a Joe Stops Está en... ¡De la riata! Pero no sé si se escribe con J Pero Joe Stops es con Y ¿Andas desconociendo a Javier Dolan? Ay, bueno Pues me lo usé Y no va con J, va con ellos Ah, cierto Ay, qué mal, güey Yo tengo dos J en una Jessy y Joy Quiero ganar Y era dos J en una Eso cuenta por doscientos Wow, güey Gane Soy muy malo para este juego Cien 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 Jorge Caballero Sean make cinco Porque todos los dos Cien 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 Yo setecientos Setenta y cinco Ganaste tú, güey Gané yo Ganaste Bueno, Ana Ana, vamos a los bello Manita santa ¿Quién va? Tú Ok ¿Habrá segunda temporada del club? Chan, chan Para enterarse van a tener que ir a ver el video del influencer Pues gracias señores de Scandala por traernos a su mansión Disfrutamos muchísimo jugar y perder Jotibasta Jotibasta, gran descubrimiento Y a la gente que no ha visto el club todavía Veanlo Veanlo Para que sepan de lo que se está perdiendo Y a los que ya la vieron, pues veanlo otra vez ¡Scandala! Aaaaaaa Aaaaaaa Aaaaah Aaaaaah Aaaaaaa Aaaaaaah